Muy buenas a todos soy el Russi y yo os traigo el capítulo número 26 de Engines On My Hen y hoy estamos pues misión principal Toca ! ¡Oh mira !?! Pobrecito, misión principal Cibersabueso, vamos a luchar contra el malo este Y el camión, a la toma porca Vamos a intentar detener al humano este que se está haciendo el robot Y vamos para allá, vamos a Redcar Ahí estamos, escáner avanzado, a ver para dónde nos lleva esto Uy, aquí hay gentecilla Bueno pues estamos con Fortune, con Redcar y con... me cago en la leche la que he liado Y con... y con la ninja Tenemos que subir un poquito de nivel Bueno pues mira, sabes lo que te digo, que prefiero ir con esta Tengo que cruzar al otro lado Ah mira, un cristalico, allá arriba Que cabrón Ah, me la han matado Oh no, todavía no Todavía no me la han matado, pero casi Vale A ver, por aquí Va a ser aquí, aquí sí Ahí estamos, bien Bien Traje, me como la puerta, tú Hey, es una máquina de matrimonio sin asimilado Hmm, hay bastantes partes de robot Creo que Steel Tail está construyendo algo bastante peligroso Vamos a ver si podemos aprender más de la manifestación de cargo Voy a informarte con el lugar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, no, I could just kiss myself in this thing So how do you find out about this shipment? Oh, I helped with that Yes, Claymore is distressingly good at uncovering the origins of strange weapons Or things that could be weaponized That would be just about everything, wouldn't it? Alright, Agent, we can access the manifest here La legión ha asegurado el edificio, así que espera una resistencia ¡A la fuera, hombre! Vamos a ver Algo me dice que tenemos que mejorar el post ¡Nada, nos vamos! Me da un botón que no hay ¡Nada, nos vamos! ¡Vaya que vamos! ¡Toma! ¡Nada, nos vamos! 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 Ya está, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, animal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, no va a volver a salir más gente por aquí, seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hala, ya está! ¡Qué animales, tío! ¡Vamos! 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 ¡Que se va toda la mierda! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Para dónde tengo que tirar? ¡Vamos! 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 O sea, sube el cerebro a la nube y se mete una inteligencia artificial. Estoy muy confundido. Bueno, 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 que me está aquí parando más. A ver cómo subimos ahí arriba ahora. Es lo que estoy intentando ver. ¿Cómo subo yo ahí arriba? Vale, ya se consuelo. Vale, ya está. ¡Joder! Bueno, no pasa nada. ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡Oh, yeah! ¡Madre paque! Creo que ya, ¿no? Lo de Ángel del ordenフ Allahu Un gran genécho, un gran genécho. Si lo decidos que rec 那 wilderness. ¡El meglio, nos muertos más, somos espíritus史 ope Suffolk! Sejure岩ajos ante nos caros a des Speaker 1. Ahora, yo voy a retirar tu canal. ¡Yo tomarece al marco de esta constancia! Me da narhatucernos. Eso Complexionario 3 ¡Gad speed! ¿Cómo robaste? ¿Qué hostias es eso? Tengo que subir ahí arriba echando lechugas, tío Joder, ¿por qué no sube? Por aquí, por aquí, por aquí Aquí, 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 aquí Me cago en todo, tío No, toma el contact, hombre Allá está Me voy Voy de aquí, porque Porque la que se está liando es pardísima ¿Y qué es por aquí? Digo, sí Está un poco lleno de muertos Todo esto Estoy accediendo a los planos de edad Parece que su labio estaba en un piso inferior Tal vez tienes que mirar por el punto de acceso Como sea igual Míralo Ah, bueno, no Ostras Ostras Ostras, tío, que de muertos, ¿no? A ver que esto tiene pinta de homenaje Vamos Vamos No I hope You will forgive My intrusion You are too late Sesugoran's Technology Is already Mine And Aisha Has agreed To be my bride Now You shall die In this trap I sent Just for you Get back here Mayhem ¿Qué? ¡Qué guay! ¡Estoy chando matar! Con la tecnología de Sesugong, nuestras espíritas serán como una. Somos la Atom y la Esa de una nueva era gloriosa. ¡La singularidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Qillo, quita, hombre! Vale. ¿Dónde vas tú? ¡Hombre! ¡Vamos近, Mayhem! ¡Chim! Joder, que mal Ah, me lo han matado, tío Me lo matan Me lo matan Me lo matan A tomar Borsak No nos gastar más tiempo en estos miscreantes Aisha, ¿estás listo para la ceremonia? Sí, estoy A la barja de margen Adiós, Mayhem Ah, tú luchas muy bien, mis hijos ¿Dónde dice barja de margen? ¡Qué intrigante! Uff, lo que me ha costado, eh, ahí, darlo todo Aisha was tired of living under the thumb of one who did not realize a potential She is a perfect existence, able to transcend mortal limitations She reached out to me as a kindred spirit Once I had released her from servitude, we were able to work towards our common goal Aisha was more than I could ever imagine I never dreamed I would meet such an intelligent, beautiful being Together, we will prove that man and machine can achieve the highest union Darling, please We're going to be late for our own wedding Ah, yes, of course, my love Come We cannot keep perfection waiting Por la imagen que sale detrás en la última foto Creo que se va a fusionar con la inteligencia artificial Y va a estar guay Bueno, tengo Bueno, lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Es el escuadrón Tenemos aquí para mejorar Más mejoras Un puntico Sí, sí Voy a seguir con este equipo Hasta... Hasta que nos cansemos Entonces, lo que voy a hacer Vamos a dejar aquí el capítulo número 26 De Inches on My Hand Así que muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós